Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radiofrecuencia Ávila, quien dirige y presenta es Arturo Lozano. Hoy es lunes, día 15, empezamos la semana y la vamos a empezar hablando de música. Y hablando de un grupo que lleva 35 años en activo y lo que les queda, ¿no? Tenemos a Jennifer López, que es la voz femenina de esta formación, joven, además, nos viajamos hasta Toledo, por supuesto, que es donde está ubicada ella, y hablaremos de muchas cosas, de muchos proyectos, de un tema que está sonando muchísimo en radios, incluso fuera de nuestro país, ¿no? Como nos va a comentar Jennifer. Buenos días, Jennifer, ¿cómo estás? Buenos días, bueno, me ha llamado Jennifer López, para mí. Jennifer Rubio, pero no pasa nada, ¿eh? No, pero, ¿sabes? Tiene su encanto porque si todo saliera perfecto, pero esto ocurre en las grandes televisiones, en todos los lados. Jennifer Rubio. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Bien, aquí andamos, ¿y tú qué tal? Súper bien. De lunes, ¿no? Bueno, estoy de lunes, perfecto, para empezar el día a tope. Y nada, y contarte lo que tú me preguntes, ¿sabes? Pues preguntarte qué proyectos tenéis para el 2021, Jessy, porque el 2020 ha sido caótico, pero en el 2021, que te veo con cara de ilusión, te veo como muy optimista, ¿no? Claro, claro, ¿qué proyectos tenéis ahí? Pues sí, a ver, la verdad, como tú dices, ha sido un año caótico con el tema del trabajo, bueno, para todos los sectores, pero para la música bastante más, porque nos reunimos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reunir a gente para que se lo pase bien, para que canten, para que bailen, y bueno, y al final es eso lo que no se puede hacer ahora de una forma así grande, ¿no? Así que, si las cosas se hacen bien, yo creo que este año va a ser mucho más positivo que el anterior, acortando el aforo, cambiando a lo mejor un poco los espectáculos, qué es lo que estamos haciendo nosotros, adaptarlos un poco más a un público que esté a lo mejor más sentado, ¿no? Respetando las distancias, en espacios más grandes, por ejemplo, y bueno, cositas así, pero bueno, yo como dices, tengo la mente positiva porque es lo único que hay que perder, eso, la esperanza, la positividad, porque si no, nos volvemos locos, y este año ya está siendo muy loco para volvernos otra vez nosotros. Claro, claro. Jennifer, aparte de los mails y los pupurrís y los mis que llevamos de toda la vida, tocáis las generaciones de los 60, 70, 80, la canción del mailing que hiciste de los 80 fue súper éxito, ventas en todos los países, ¿no? Y en todas las plataformas de emisión de radio y televisión. Sí que es cierto que tengo que decirte que el público que tenéis vosotros es un público desde el más grande hasta el más chico. ¿Por qué digo esto? Porque en 35 años se ha creado una generación de la década prodigiosa que la han escuchado en casa, la han escuchado de viaje, de las canciones. Y digo esto porque hace tres años estuviste en mi ciudad, en Ávila, en Ávila Capital, inaugurando las fiestas, que es importantísimo porque vienen los grandes. Cuando se empieza a abrir el perón de fiestas de Ávila, cuando son nuestras fiestas patronales de Santa Teresa, el grupo que viene, Chapo, ¿no? Y se hace en la plaza del Mercado Chico, que es donde está el ayuntamiento, como tú sabes. Y ese día estuve yo, estuve sonando a Javier esto, y se petó. No se podía ni entrar allí, ¿te acuerdas? Qué experiencia más bonita, de verdad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo tengo mucha, o sea, me da mucha pena, ¿no? Tengo ilusión y soy positiva, pero sí que es verdad que nosotros necesitamos trabajar porque es un trabajo esto, aparte de la ilusión que le crea a la gente, no le ir a un concierto y tal, mucha gente vivimos de esto, todos los artistas. Entonces yo pido, por favor, a través de aquí, que se vaya normalizando poco a poco y que la gente se conciencie, que nos eche también un cable y sepa que sí, que nosotros queremos hacer felices a la gente y que la música es vida y es un sentimiento para hacer disfrutar, ¿no? Para hacer sentir, pero, y aparte de eso, es un trabajo y es el trabajo de muchas personas, así que no se puede permitir un año como el anterior ya. Hay que hacer las cosas bien, sí, cambiando los formatos, que tengo que contarte muchas cosas de los formatos, ahora que estoy diciendo. Sí, por favor. Pero bueno, trabajar. Pues ya te digo, la década prodigiosa, ya sabes, sabemos todos que somos, son poco ríos de canciones, de temazos, de todas las décadas, pasamos un poquito por todas y, bueno, tenemos muchas coreografías, somos cuatro componentes, Javier Enzo, Juanma Fiñana, 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 Almaseiva, madre mía, me va a matar, Juanma, y Javier Enzo, por supuesto, que es el director y el jefe, ¿no?, de ahora mismo, en este momento, de la década prodigiosa del sello, y yo, Ian Ferruyo. Y, bueno, que tenemos muchas ganas de volver a tu ciudad y a toda la ciudad de España muchos proyectos, también tenemos montado, bueno, estamos montando un espectáculo con José Manuel Parada, como el mundo conoce, y, bueno, también ha adaptado un poco, va a ser década prodigiosa, siempre la esencia de la década, con esos poco ríos y ese paso a través de los años, pero bueno, metiéndole un toque, pues, más, quizás para ambiente, más de teatros, a un ambiente más para poder escuchar, sentados, y adaptándonos un poco a los tiempos que corren. Pero yo creo, yo tengo muchas ganas de empezar ya, porque creo que eso va a ser maravilloso, y tengo muchas ganas de trabajar con Parada, que no he trabajado nunca con él. Y, bueno, luego también pasamos del extremo, pues, un poco más así, no serio, pero, bueno, para, yo creo que un formato más íntimo, a que el 1 y el 2 de mayo estamos en el Within Center de Madrid, un festival que se titula, bueno, el hashtag del festival es el último aplauso, y el título. Y ya te digo que, bueno, que van, es un evento, pues, un poco apoyando lo que es la cultura, por todo el tema del COVID que ha habido, que necesitamos todos mucho apoyo, y la manera que tenemos, la mejor manera es, pues, dando música a la gente, ofreciendo música. Así que apúntense que el 1 y el 2 de mayo estamos en Madrid. Y, bueno, pendientes también otras ciudades, pero de momento esa es la que confirmo hoy, porque no es el calendario ahora mismo. Claro. Y, bueno, muchos, muchos proyectos. Bueno, tenemos nuestro último single, que ya no sé si lo he dicho o no lo he dicho, no lo he dicho, ¿no? No lo has dicho, pero lo vas a decir. Hay que decir tantas cosas que ya se me... Pues, nuestro último single es El alma al aire, de Alejandro Sanz, que todo el mundo, bueno, la mayoría del mundo lo conocerá, pero un poco adaptado a lo que es nuestro rollo, ¿no? Le hemos querido meter sonidos más modernos, más discotequeros, más dance, y yo creo que nos ha salido una mezcla explosiva, porque los cuatro somos súper diferentes. Y hemos dado nuestro toquecito cada uno, junto con la esencia de la década. Y, bueno, ya te digo que está sonando en Radio Lé, lleva un montón de tiempo sonando. Se nos ha quedado pendiente el videoclip, porque sucedió justamente, nos encerraron, ¿no?, el año pasado, y salió el single. Entonces ya, pues, no pudimos hacerlo, pero está pendiente. Y, bueno, a mí me gustaría que lo escuchara la gente. ¿Qué sé qué te parece? Y aquí lo tengo yo, lo tengo en el fuego ya, para soltarlo, para que disfruten de ellos. ¿Vale? Lo vamos a poner. Vamos a poner. Yo quiero el aire, el aire que tiene tu alma, yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, el aire que te lo hagas, aire pa' quererte, aire pa' vivir. Tengo un alma o la tenía, y no es bastante. Ya sabes tanto, tienes tanto, vale. Tengo un alma y desafío a tus andares, ese paisaje donde flota mi fantasía. Y me sumo a tu cintura, pero es tan temprano, los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tú mirar, por tus andares y tu mirar. Le he robado el alma al aire, para darte la niña de suspiro. Si soy como la tierra, amor, no puedes ser el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire, van a poder llevarse aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, no puedes ser el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, el aire que te lo hagas, aire pa' quererte, aire pa' vivir. Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire y si se respira? Suave, suave, se la quita de tus andares. Ay, niña, ay, 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 vete tus andares. ¿Por qué no tiene cura, la locura, la distracción? Ya nada en esta vida, parece raro. El alma rata despacito, el mundo es nuestra piel. En mi vida, caminar. Y ve tu vida, niña, lo que no se ve. Le he robado el alma al aire, para darte la niña de suspiro. Yo soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire, para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Y me sumo a tu pintura, pero es tan temprano. Le he robado el alma al aire, para darte la niña de suspiro. Yo soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma al aire, para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. Que no se deja ver, no puede ser como va a ser. La verdad que Genester es un tema súper generoso. Le habéis dado la vuelta entera, como tú decías, con esa base discotequera, con esa fuerza que hace que estemos aquí, me voy moviéndonos un poco, y la gente que escucha este tema, súper agradecida, porque la versión de Alejandro no sabes cómo es, la habéis dado, como tú decías, obviamente, hace un poquito. Es más discotequera, más que estera, y queda de lujo. De verdad que está muy bien hecha. Sí, la verdad que estamos deseando ya el escenario, el escenario, el escenario, presentándola, cantándola. Y, bueno, ya te digo que a mí personalmente me gusta más nuestra versión, ¿eh? Sí, sí, a mí también, ¿eh? Porque es como más te esperado, y también le damos... También después de escuchar tanto algo, cuando le metes un cambio, pues es como un poquito de aire fresco, ¿no? Y yo creo que ha pasado eso. Sí, sí. En la canción. Es lo que pasa, sí, que exactamente se ha escuchado muchas veces, pero la versión ha cambiado. Y, sinceramente, es cuestión de gusto. Pero a mí también me gusta más por lo que te dice, te provoca a moverte, a bailar. Sí, 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 es cierto, en serio, de verdad que sí. Y Alejandro tiene que estar, por supuesto, muy orgulloso también, ¿no? De que una canción como es Alejandro Sanz, que la década proyecciosa en sí, pues también haga estos cambios, estará el tío tan orgulloso. Claro, claro. Decirte que el 2020, bueno, hemos hablado del 2020, que ha sido caótico, me imagino, y no imagino, ¿no? Y lo sé porque yo con Javier estuve en radio hace, el año pasado, estuvimos hablando de que tendríamos pendiente una entrevista para el 2021, obviamente, también para recordar un poco, y teníais una cantidad de bolos para viajar por toda España, incluso salir fuera de España, ¿no? Teníais, sí, sí, y se quedó ahí, bueno, como muchos proyectos, pero, bueno, yo pienso, como tú decías, que el 2021, ahí sí que hay que ser generoso y que sea la gente un poco consciente que sin música los artistas no podemos estar. Obviamente es imposible, pero ya no solo nosotros, sino Jennifer, la gente necesita escuchar, moverse y ir a conciertos, con todas las medidas de seguridad. Y te voy a decir una cosa, estoy convencido, estoy convencido, Jennifer, porque conozco mucho el tema este, ¿no?, como productor, como manager, estoy convencido que yo voy hablando con compañeros, está todo muy parado, porque, ¿sabes por qué te digo esto? Porque ya con el mazazo que nos dieron después de estar, porque, ¿sabes lo que pasa? Que las agencias, como tú sabes, empezamos a firmar de un año para otro los eventos, ¿no?, contratos de un año en octubre y ya empezamos a chequear, a formar avuntamientos y conciertos y demás. Entonces, no hay prisa, no se mueve nada porque los avuntamientos no se quieren mojar, los managers están ahí tranquilamente esperando que digan, bueno, pues que se decidan de una vez, ahora sí, ahora no, o que tome una decisión para empezar a arrancar. Y eso va a ocurrir. Yo pienso, fíjate, y soy optimista, de verdad, y yo me dice que a partir de mayo iba a pasar una cosa. Y esto de aquí quiero hacer un llamamiento, y muy importante, además. ¿Llamamiento? Llamamiento, llamamiento, sí, 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 importante, ¿no? No, no, te digo porque es interesante lo que te iba a decir. La gente que quiera contratar a los grandes, como la década prodigiosa, esto te lo digo porque todo va a venir todo tan rápido y tan rápido, que yo sería, yo sería de los que pienso, que a lo mejor ya hay que empezar a tomar medidas, porque luego no va a haber bolos. Porque la gente va de pisa y corriendo, tú lo sabes, Jennifer. Oye, yo quiero la década y tal, no sé qué. Y todo el mundo va a salir corriendo porque ya han abierto la puerta y muchos artistas se van, bueno, no muchos artistas, los artistas son los que van a currar en sus medidas, pero muchos preguntamientos, muchas empresas que quieran contratar no lo van a poder hacer. Así que yo creo que ya es hora de arrancar el motor, empezar a marcar fechas. Yo sí pienso así, ¿no, Jennifer? Poco a poco, claro, porque luego le van a venir todos juntos y va a ser una locura. Estoy imaginando ya a esto cogiendo el teléfono. Para decirse, es para 15, para no sé qué, para no sé cuántos. Claro, claro, claro. Pero bueno, que hay que ser positivo, de verdad. Yo también pienso que vamos a trabajar este año. Obviamente no puede ser un año que gira de cada princesa con 120 conciertos. Ojalá que sí, pero bueno, yo creo que ya no nos da tiempo. Pero bueno, no sé cuánto, 20, que sean 50, 30, algo. Ya está. Vamos a pedirlo mentalmente. Vamos a tener cuidado y todo esto pasará y quedará en un mal recuerdo, en un trágico recuerdo. No nos queda otra, ¿no? Yo desde aquí hago un llamamiento a que cada uno ponga de su parte, que sigamos poniendo de nuestra parte, todos, pero tanto en medidas de seguridad como también en apoyar a la cultura. Estoy contigo, Jennifer, en este tema. Hemos recordado tus redes sociales, donde pueden descargarse los temas, en las plataformas. Hemos hablado de esto porque como hablamos tantas cosas, hay veces que no sé si... Sí, bueno, pues en las redes sociales creo que no las hemos dicho. Pues vamos a tocar ese tema. Pues la década prodigiosa, punto oficial en Instagram, la década prodigiosa en Facebook. Luego tenemos nuestra página web de la década prodigiosa. Ya está. Bueno, el tema del último single está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en cualquiera. Lo podéis comprar, escuchar o... En YouTube también estamos. También os invito, bueno, a que aparte del single, pues paséis un poquito por todos nuestros pokurris para cuando vayamos a vuestros pueblos, os sepáis las canciones y las coreografías. Claro, claro. Y además que os va a encantar. Ya verás. Muy bien, Jennifer. Deciros también como cada día que vamos a disfrutarlo, como estamos disfrutando Jennifer Rubio ahora mismo, en directo. Luego lo colgamos en plataformas, en radiofrecuencia, en YouTube, para que aquellas personas que no lo han disfrutado porque están trabajando, porque el horario no les viene bien, no les viene cómodo, lo chequen. Y sí que digan, ok, que den un me gusta, que es importante y que la década prodigiosa no deje de pasar décadas, no años, años, años. Y que llegue hasta la década de los, yo qué sé, de muchos y muchos más. Espero que mis nietos escuchen la década prodigiosa, incluso que alguno de mis nietos, bueno, si tengo, si no, pues mis sobrinos, trabajen la década prodigiosa en un futuro. Qué bonito. Sí, 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 muy por hecho. Jennifer, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Estaba pendiente la entrevista que estamos haciendo ahora mismo para hablar de esa famosa década prodigiosa que por siempre será eterna, como dices. Tus bisnietos y mucha gente más. Un placer de verdad tenerte a ti y en este caso como portavoz de la década prodigiosa porque estáis todos liados con ruedas de prensa, no paráis, entonces os tenéis que repartir el curro, no queda otra cosa, ¿no? Exactamente, hay que repartir y he quedado yo hoy. Bueno. Hoy he estado yo. Lo dicho, Jennifer, un placer, de verdad. Muchísimo gusto. Gracias y espero que, bueno, que nos veamos pronto y podamos disfrutar de la música. La próxima quedada sea cantando y bailando. Ojalá sea así que será y ojalá pues en cualquier momento, pues en un momento dado, pues nos podamos ver en nuestra ciudad. Así que lo dicho, cuidaros mucho, saludos y hasta la próxima. Pues nada, hasta aquí ha sido la entrevista con Jennifer Rubio, que ha sido todo un placer. Nos ha contado los proyectos y demás y nada, esperar un poquito que todo se va a poner en marcha y lo dicho. Saludos cordiales de Arturo Lozano que dirige y presenta en Radio Frecuencia Vila. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.